Elías Hernández o Yoshimar para pegarle. Parece larga, ¿no? Para directo. Será centro seguramente. Vendrá para servicio. A segundo aposta. ¿Quién remata? ¿Quién rechaza para ese penal? El remate termina quedando sueldo. ¿Qué dice el árbitro? ¡Que hay penal para la máquina! ¡Hay penal para Cruz Azul! ¡Será oportunidad! ¡Para que los celestes abran el marcador! Clarísimo penalti sobre Lichnowski. Lo tenían tomado en el centro. ¿Quién lo va a cobrar? Caraglio es la opción. Sí, sí. Que Caraglio se volvió el cobrador oficial con Pedro Caixinha. Viene regresando de poca actividad. También podría ser Elías Hernández que acaba de entrar. De hecho, la falta se la hacen a... A Caraglio, ¿no? Sí. Y fue de Torres Nilo. Y de hecho, no duda el árbitro. Ni siquiera dejó correr el remate de Lichnowski a segundo aposta. Es un jalón garrafal por parte de Tigres. Así que Cruz Azul tendrá penal a favor. No, lo de Torres Nilo. Es de primaria. Sí, no, no. No fue un jalón. Mierde la marca y luego le comete un penalti jalándolo a Milton Caraglio. Que estas no las entiendo. Porque además... Pepe... Ahí va. O sea, ¿qué piensas? Hagan lo que hagan, te lo van a pitar, ¿no? O sea... ¿Para qué lo jalas? Mejor intentas que la falle, ¿no? A ver, y señor... Es Yotun el que le va a pegar al final, ¿eh? Yoshimar Yotun a pegarle. Nahuel Guzmán en el paredón. El argentino le dice de cosas al peruano que solamente sonríe. Se viene Yoshimar. Se viene Yotun. Nahuel habla con Marco Antonio Ortiz Nava. Le dice, tíramelo a lo panenca. Yoshimar le va a pegar. Todo listo para abrir el marcador. Desde el San Boyd Stadium. Sería el primer gol en final del X-Cup. Este va a ser histórico. Aquí viene Yoshi. Aquí viene Yotun. Yoshimar Yotun te pierde izquierda. Gol. Gol. Gol en final. Gol en Yoshimar. Gol de Yotun. Gol del peruano. Cruz azul, cruz azul, cruz azul. Cruz azul está adelante. Cruz azul uno. Baila, Yotun. Baila. Tigre cero. Engaña perfectamente a Nahuel Guzmán. El arquero argentino piensa que va a sacar un riflazo cruzado con la pierna surda. Se la toca arriba. Palo cambiado. Imposible para Nahuel Guzmán que da un pasito. Y luego se vence. Uno cero lo está ganando. Me parece merecidamente Cruz azul. No, no. La tira espectacular. Yotun no. Aunque se hubiera lanzado Nahuel hacia ese lado. Iba a ser imposible que la pudiera detener. Un gran cobro de penal. Y ya corre. Ya corre el balón. Cruz azul se puso adelante. Yoshimar Yotun es el que liquida desde el manchón penal. Tigres ahora con el balón desde el fondo. Y Tigres tiene opción con Ener Valencia. También en el banquillo todavía. Pepe. O Dan, ¿no? Y Jürgen Dan también con opciones de ataque. Nahuel Guzmán va a medir con el despeje. Adelante del medio campo. De cabeza Pablo Aguilar. Por alto. La ganaba todavía Pizarro. Otra vez Pablo Aguilar. Con el testarazo defensivo. Va a pelear aquí. No pelea con el cata. El cata mete bien el cuerpo. Y después retrocede perfecto con Pablo Aguilar. Que le mete calma. De hecho ya hay un cambio. El Chaca Rodríguez. Está dentro del terreno de juego. Así que Luis Rodríguez. Es el nuevo cambio para Tigres. Y cuidado porque si viene la máquina. Filtraron. Aquí está el segundo. Está el segundo. Está el segundo. Está el segundo. Cruz azul. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol el pase es muy bueno, el movimiento de ruptura se queda en el suelo Nahuel Guzmán, se lo quita perfectamente golazo el Cabecita Rodríguez además en la primera que tenía que marcar el Chaca Rodríguez que entró de cambio sí, cambio patrocinado por Nico Autoparts que te ofrece su línea de suspensión y dirección marca 7, amortiguador, roto las horquillas biletas y más, productos con garantía total solicita los en tu refaccionaria de confianza el Cabecita Rodríguez uno de los mejores en el terreno de juego uno de los consentidos de Siboldi y así responde Pepe del Bosque y aparte mereciera mente porque el Cabecita junto con Orbelín eran los que más lo habían intentado y esta es una jugada fantástica por parte del Uruguay el balón que mantiene Jesús Dueñas y que va a devolver hasta la zona de Uguayala tocando hacia el costado de la derecha donde revienta el Chaca Rodríguez recordarles además que hubo un tema de bar, que hubo un tema también de revisión, así que va a haber suficiente suficiente tiempo todavía en la reposición la tiene Jürgen tan pegado al pico de la derecha la van a levantar al área allá llega el servicio ¡el remate! ¡Gol de Tigres! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡Sigue vivo Tigres! ¡Buen remate de Pizarro! ¡Chuy se lanzó! ¡La Rosó! ¡Pero no la sacó! ¡2 a 1! ¡Hay drama en Las Vegas! ¡Pepe del Bosque! El centro es medido y el remate es aún mejor por parte de Guido Pizarro el contención que se desprende muy bien al frente el centro es de Rafa Carioca perfectamente Guido Pizarro remata cruzado la alcanza a rozar JJ Corona pero no alcanza a sacar ángulo solo frente a la huelga el disparo muy cruzado se la perdió la máquina rebasado a los 45 45 minutos de acción la segunda mitad que se mantiene tendido en el terreno de juego es Edgar Méndez se queja de un fuerte golpe que le dio una huelga la boca me parece en el rostro no se quita la mano del rostro también Aguilar del otro lado el árbitro llega cerca de Edgar Méndez donde va a llegar Orbelín tuvieron que correr hasta el otro sector ya lo ponen de pie piden otro minuto dice que revisen en el VAR yo creo que no hay nada yo creo que llegó perfectamente bien maneja su área en Agüelo Guzmán en eso es un especial revísalo le van a dar otro minuto a los Tigres ya se comieron los cuatro que había ya está corriendo de hecho el quinto y Orbelín Pineda entiende justamente que Edgar Méndez en lugar de beneficiar quedados en el terreno de juego está perjudicando a Cruz Azul van y lo levantan le dicen ya párate vamos a seguir ya va a acabar esto son cuatro y medio los que ya van agregados el árbitro central todavía va a dejar correr me parece que al menos un minutito más Pepe al menos Edgar Méndez dice bueno a ver qué está pasando todavía siguen en la discusión por a ver si hay algún golpe o no Pizarro llega por ahí Lignowski habla con el árbitro central también llega Pizarro se sigue perdiendo tiempo Marco Antonio Ortiz Nava está Nahuel Guzmán platicando ahora ahí llega el balón Nahuel Guzmán dice que por qué no llega esto ah sabes qué es que hay una agresión de Nahuel Guzmán se tiene que ir Nahuel se tiene que ir Nahuel expulsado se tiene que ir Nahuel expulsado se tiene que ir Nahuel expulsado se entiende completamente por qué estaba atribuido Méndez Nahuel se tiene que ir expulsado con la toma del bar Nahuel se tiene que ir expulsado no hay más para ti Pepe es expulsión clarísima y luego Guilherme Pizarro va a provocar sí no es una expulsión para Nahuel del tamaño del estadio aquí viene ya el árbitro Marco Antonio Ortiz Nava va a revisar y va a llegar con la expulsión para Nahuel Guzmán se va a ir Nahuel se va a expulsado por un codazo sobre Edgar Méndez qué manera de perder que tiene se va a quedar sin un portero y van a tener que meter a alguien más Nahuel como siempre esto es lo que tiene Nahuel Pepe por eso te digo que no es de los mejores y se va a poner Guido Pizarro se va a poner Guido tu mejor rematador de cabeza quizá ahora va a tener que terminar como portero es que es injustificable aparte cuando tienes tan poco tiempo lo que Nahuel te da a veces Nahuel te quita Nahuel se va expulsado Nahuel todavía le dice mira cómo me dejó la pierna mira mira pero es clarísimo el codazo el empujón que le trata de dar ahí a Edgar que por eso Dios dice que lo revisen que lo revisen y con el balón completamente hasta el otro lado del terreno de feo o sea no había justificación de este gol ya se fueron seis minutos y medio seis minutos y medio Nahuel se despide del asistente y le enseña la pierna también por ahí ya se pone Pizarro dice tranquilos todos todavía platicando por ahí Guignac dice es que no me culpen a mí o sea le reclaman al árbitro pero Nahuel es el que pierde la cabeza si no o sea y ahora ojo también faltará que Guido Pizarro se cambie la playera que se ponga un color diferente al de mis compañeros pero con drama como siempre no hay puede haber otra forma para que Cruz Azul sea campeón exacto tiene que haber drama si uno no sabe Pepe si uno no sabe va a llegar el balón que es de Cruz Azul por cierto desde la zona defensiva por una posición adelantada Edgar Mendes por lo menos entró y cumplió con la expulsión de entrada y que no lo entendíamos no decíamos bueno el contacto con Nahuel el inicio no era nada si no era en la cara claro y con la repetición si está claro todavía no se pone ninguna sudadera por ahí Guido Pizarro está esperando que alguien le cambie suéter por ahí Carioca todavía le sigue aplaudiendo a Mendes siguen pasando los minutos ya llevamos 7.45 de agregado el árbitro todavía no termina por decidir qué es lo que está sucediendo ya expulsó a Nahuel ese es un hecho se puso Guido Pizarro también es un hecho y ya solo es cuestión de que pasen algunos minutos más no sé cuántos va a agregar más el árbitro pero por lo menos se va a echar otros dos ¿no? sí uno o dos minutos es que tiene que quitarse la playera es lo que te mencionaba no puede jugar con la misma de juego que el resto que le den la del árbitro suplente en algún momento hay jugadores que se cambian la playera la voltean de lado exactamente la voltean y ya queda completamente blanco a Guido le dan una nueva sí la del portero suplente ya se pone el guante derecho se va a poner el guante izquierdo ya se fueron nueve minutos de agregado se habían agregado solo cuatro y además este tiempo perdido es culpa de Tigres ¿eh Pepe? o sea también si lo acababan en cualquier momento no habría ningún problema este tiempo perdido es de Tigres no tendrían que agregar ni más ya son 54 del tiempo corrido en esta segunda mitad ya tocó Cruz Azul se acabó el partido se acabó el partido se acabó el partido Cruz Azul es campeón Cruz Azul es campeón de la primera Leagues Cup y apúntenos en la historia aquí no hay torneos oficiales chicharroneros o de chocolate una institución grande siempre tiene que ganar lo que tenga enfrente y Cruz Azul hoy es campeón de la Leagues Cup y lo hace merecidamente Pepe del Bosque completamente merecido por lo que vimos en la primera parte en la segunda cayeron los goles con mucho temple marca el gol Yoshimar Yotun y luego es el propio peruano el que le mete una asistencia tremenda al cabecita Rodríguez un 2 a 1 al final Guido Pizarro remató un muy buen servicio por parte de su pareja en el doble pivote el brasileño Rafa Carioca pero en términos generales hoy lo de Cruz Azul me parece muy positivo la verdad es que la máquina ha hecho un buen trabajo la Cruz Azul es campeón merecidamente la máquina la máquina vuelve a levantar un trofeo el primer campeón en la historia de la Leagues Cup apúntenselo a la máquina celeste de la Cruz Azul de la Cruz Azul de la Cruz Azul